Más adelante en la Zona TV, MGMT renueva los aires de lo nuevo desde New York. Lo más bizarro y tenebroso en la Twilight Zona. Un coche para bucear y todo eso es estar en la Zona. Actitud a pleno. Pero antes, y para los amantes acérrimos de la patineta, un top 4 de bandas skaters de la Zona.com. En el cuarto lugar, con olis y acordes muy expresivos, amigos de lo ajeno. Tercero, entre punk, glam y un poco de Stones, desde Buenos Aires, horror, vendejo. Desde México, declaradamente amantes del surf, skate, los vicios y trastornos mentales, TAL. Y la banda más skaters de la Zona.com. Tres panas con ansias de punk rock, los venezolanos de MAPLEX. Esto es La Zona TV, ya regresamos.